Bien, les habla Kenny Molina, esposa del profesor Javier Tarazona, desde la Fundación Redes San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Hacemos la denuncia al mundo, a los organismos internacionales, a la Corte Penal Internacional de la detención en horas de la mañana de Javier Tarazona, de su hermano Javier Tarazona y cuatro activistas más de la Fundación. Fueron detenidos en la ciudad de Coro al salir de la Fiscalía, en donde estaban haciendo la denuncia del hostigamiento que desde horas de la noche de ayer fueron sometidos por organismos de seguridad, organismos del gobierno, en el hotel donde se iban a hospedar. Javier Tarazona ha denunciado en organismos internacionales, a nivel mundial, la violación de derechos humanos en Venezuela. Exigimos, hoy exigimos, la liberación de nuestros muchachos, la liberación de estos jóvenes que solamente se han dedicado a defender los derechos humanos y son la voz de los sin voz en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.